¿Qué es la ciencia de materiales? Hay que utilizar esos materiales y hay que trabajar más en el desarrollo de dispositivos y en la producción de herramientas para estudiar los nanomateriales o los nanodispositivos. Para los equipos que funcionan, bueno que se usan comúnmente, estamos diseñando más bien la parte de los aditamentos para hacer estas mediciones y que realmente estemos midiendo el material en esa escala. El desarrollo de instrumentación en el país es muy necesario e importante, no solo para las aplicaciones en ciencia básica, en ingeniería, sino para cuestiones industriales. Se están desarrollando equipos de barrido de sondas similares a los microscopios de fuerza atómica y con ciertas ventajas y sobre todo con la gran ventaja de que están hechos en casa. Y entonces podemos desarrollar el software y el hardware y enfocarlos hacia una aplicación específica con ahorros significativos. Lo que nosotros optamos es para no ir comprando estos equipos que pueden ser muy, muy, muy caros, sino empezar a construirlos desde cero. Construir actuadores o dedos para poder tocar y manipular a estos niveles, para poder construir una palanca o lo que sea, cortar y dibujar a niveles de tamaño muy pequeños. El software está desarrollado completamente en la UNAM. Un instrumento de este tipo, ayudado con óptica, nos permite observar fenómenos cuánticos. Este microscopio electroquímico fue construido aquí en el centro. Es un microscopio de efecto túnel, pero es un poquito especial. Y lo que lo hace especial es que este instrumento funciona en medios acuosos. Es decir, la punta metálica y la superficie que nos interesa estudiar está dentro de una solución electroquímica. Y de esa manera podemos estudiar la superficie mientras sucede una reacción electroquímica. Hay que enseñarle a los jóvenes a que aprendan a hacer instrumentación. Y de eso simplemente dice que nuestra cobertura lo que biết somos coachadores o練 apples ja Explainer. Y la expresión decretanula, si son dos recruitedos a expanding cualquier bus300. Estatún bien, y la expresión, muchas veces coincidencia con su mining, Pensar, elante metálico hangjado. y la semana pasada de un orden. Y Sólohostx. Y鹽. Gracias por ver el video.